No, chiquilines, ¿cómo están? Gracias maestro, casi se nos pasa. ¿Cómo están chiquilines? ¡Qué lindo! Perdón, acá ya son 9 y cuarto de la noche. 8 grados más o menos. 9 y cuarto de la noche, perdón. ¿Puede ser que estás en un restaurante? El que pasó por atrás tuyo, ¿era un mozo? Sí, era un mozo porque hay varios restaurantes. Mirá, mostrále si querés, Rafita. Hay varios restaurantes por todos lados, hay de todo. Vení, la verdad hay un montón de gente, está lleno de gente y es la hora, chiquilines, porque estamos... Porque es de noche. Tiene que ser como una suerte de ciudad vieja. Es como el Mercado del Puerto, pero en Qatar, más o menos. Lleno de gente. Me voy a arrimar a alguna gente de Portugal. Mirá, acá está lleno de marroquíes. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿tú hablas español? Claro que sí. Por fin me cruzo con uno que habla español, por favor. ¿Cómo estamos? Farhan, hermanos. ¿Muy bien? Todo anda bien, gracias a Dios. ¿Cuándo llegaron a Qatar? Casi cinco años. Ah, ¿vivís acá? Sí, sí. ¿Qué fue lo más raro de irte de Marruecos a Qatar? Lo más raro es que aquí hay una mezcla de gente por todos los lados que viven aquí en Qatar. ¿Vos sientes que Qatar es un pequeño mundo? Sí. O algo más que eso, no sé. ¿Cómo se llama lo que tenés en la cabeza? Eso es Tarbush. ¿Arbush? Tarbush, sí. Es un Tarbush de Fes, de la capital espiritual de Marruecos. Fabricamos eso en Fes, le enviamos hasta Turquía. Es de origen Fes. Todos los arabes, casi Egipto y Turquía, le ponen así como eso. Pero hablas un español, vos sos uruguayo, ¿no es bien? Es impresionante el español que hablas, hablas muy bien. Sí, claro que sí. Sí, hablo español. ¿Y por qué? Muchas gracias, ¿eh? A los señores. Pará, y todos también. ¿Por qué? ¿Aprendiste de algún lado? ¿Cómo aprendiste? ¿Trabajo? No, ¿por qué no? Es que me enamoro del arte que se llama flamenco. Sí, me aprendí poco a poco hasta que después me fui a Cervantes para estudiar. Gracias a Dios. Ah, tenés un cariño especial por España. Y más que eso, tengo una oportunidad para trabajar con Telemundo en la época de grabación del clon en Marruecos. El clon de Sandra Chiveria, Saúl Le Sazo, Mauricio Oshman. Impresionante. Vení, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias. Viva. Tengo más suerte, Luis. Te digo que hay que ligar para agarrar un marroquí que habla español. No, no. Tal cual. Te digo más. A ver, ¿qué? Pará, pará, pará. Dale, dale. Dale, dale. Si quiere, me está pasando algo. Pará, yo le voy a contar. Pará, 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 pará. Si lo planeamos, no nos sale. Hace capaz que dos días que perdimos a Javo Machado, que no lo vemos, que no sabemos ver. No. Te juro que no puedo creer. Se nos perdió una bandera. Él estuvo varado en Madrid. Estuvo varado después en San Pablo. Te juro que hace 48 horas que no lo veo. No. Y no estoy viendo llegar. No. No. No estoy viendo llegar. No. Tremendo. Apareció el Botija. Un buen influencer entra filmando, ¿viste? Qué Botija, Bárbara. Vamos, loco. No, no, chiquirines. Si lo armamos, no nos sale. ¿Cómo estás? Y... Habló mejor el Madrid. Tenía muchas ganas de estar acá. Se me complicó en San Pablo. Se me complicó en Madrid. En un momento te juro, Adolfo, que pensé que no llegaba. ¿Cómo crees que estás ahí? Vos, te juro que pensé que no llegaba. Hoy en el aeropuerto también hubo unas complicaciones. Pero me pude tomar el vuelo y acá estoy, loco. Me pude dar un bañito, por suerte, porque si no, no van a... No, 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 chiquirines. De verdad, hace 48 horas que no lo vemos este tío. Tremendo. Daro. Hace 48 horas que no lo vemos y... Decime, Luisito, te escucho. Te juro que no nos imaginábamos que el que iba a tener complicaciones era él. No, siempre pensamos que aquí iba a ir en cara y va yo, ¿verdad? Yo lo tengo en cara. Contame, pará. Daro, yo te estuve viendo hoy. Hay un montón de mitos que no son así. ¿Cómo? ¿Cómo? Decime. Digo, que hay un montón de mitos que no son tales. Ya sé. En realidad la policía o la seguridad está como mucho más para controlar, por ejemplo. Si bien ninguno de ellos puede tomar cerveza, si mirás las mesas... Mirá, vení, mostrá la mesa si querés. En ninguna mesa hay alcohol. Todas las mesas hay agua o hay refresco. Hay, creo que son dos expendios en todo Doha en donde podés comprar alcohol si no sos musulmán. Pará. Daro, Daro. Si sos musulmán vos no podés comprar alcohol. Daro, pero pará. Estás enterando de eso ahora. Bueno, hay dos lugares que podés comprar, pero pará. Pero no podés consumir en la calle. Te tenés que ir al hotel a tomar. No, 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 de ninguna manera. Tenés que tomar luego en el hotel, en tu cuarto. Vení. Tenés que tomarlo en el hotel, en tu cuarto. O si no, en alguna reunión privada. En las reuniones privadas también se puede... Atento con el paracaidista. Aténdeme, paracaidista. El vecino está terrible. ¿De dónde estás? De Marruecos. Ok, great. One, two, three people lost you. ¿Marruecos will win the World Cup? Yeah, no. No, es en español. No, no en inglés. ¿Van a salir campeones? Yeah. Sí, sí, sí. No entiendo si quiere que le hagan en español o no quiere que le hagan en español, pero... No, no, ¿cómo le voy a decir eso? Ya estoy regalado. Estoy llegando con cada uno. Vení, vamos a seguir. Vení. Dale, dale. ¿Cómo se sigue moviéndonos? Vení, vamos a seguir moviéndonos. Que acá hay más gente. A ver, vení. Brasil. ¿Vos sé, Téina, Remera, que dice Brasil? ¿Dónde estás? Madagascar. ¿Madagascar? Madagascar. Increíble. ¿Y por qué tienes un t-shirt brasileño? Me gusta Brasil. ¿Te gusta Brasil? Claro. Me gusta Brasil. Díame tres jugadores brasileños. Neymar, Antonio, Eduardo. ¡Te tapó la boca! ¡Claro! ¡Puro aplauso! ¡Es excelente, obvio! ¡Impresionante! Impresionante. No, hoy metí unos nepaleses hinchas de Argentina que sabían uno solo. ¿Dónde estás? De Morocco. Morocco, también Morocco. Esta zona está llena de marroquíes y de verdad son uno de los dos países que tienen más hinchas. Marruecos está muy lleno de hinchas. India también está lleno de hinchas. Están esperando a la Vía Saudita, ¿no? Que está al lado y que van a venir de a miles también. Vení, mi hija, vení que yo estoy con una emoción de verte. Sí, es que yo no lo puedo creer que esté acá. La verdad me siento en el... No, en el paraíso, loco. Chicos, yo les voy a mostrar un poco por qué hay de todo. Mirá, Turkey. ¡Tienes gracias, tienes gracias! De Tunis y a Tunis. We are ready for Copa del Mundo. We are ready. Ah, ¿seguro? Están listos para la Copa del Mundo. Yo había entendido. Ah, porque encima el acento se disculta también. Chiquilés. Vengan, vengan, les voy a mostrar algo. Dale, dale, dale. Les voy a mostrar algo. Come here. ¿No saben la cantidad de gente que viene atrás cada vez que hay una cámara prendida? Es impresionante. ¿Cómo estás? Nice to meet you. No, te dejó, coño. No te quiere saludar. For you, for me. Gift, not money. Me dejó clavada con el saludo, ¿eh? It's Qatar, for you, gift, not money. It's a gift for me? Yes. I'm XL. I mean, this is S. For M. But you, you, ¿en serio? It's for me? Yes. ¿Que no hay para él? No, está diciendo que sí hay para él y que se la regala. No, te regala, te la regala. Le está diciendo que me la regala, chiquilines. You know, there is a really good football player. Le estoy diciendo que hay un gran jugador de fútbol del otro lado. Es Luis Carvallo. Oh, my God. ¿Luis Carvallo? Luis Carvallo. Luis Carvallo. Luis Carvallo. Could you send a... Hi, Luis Carvallo. Así lo usamos en la tanda después para la promo. Hi, Carvallo. Muchas gracias, maestro. Hi, caro. Qué crack. Dices, ¿sú? Qué crack. Excelente. Luisito, te mandé ahí para la tanda, ¿viste? Para que puedas usar en la tanda. Ya está, ya está. Ya está, olvidate. Ya está. Grabaron, ¿no? Lo usó hasta para... Ahora pongan stop. Hasta para el precio justo lo usó. I come later. Okay. Thank you very much. I finish and I come back. I finish and I come back. I'm really coming back. Really, really. Estoy diciendo que voy a volver en serio. Regalo, regalo, regalo. Es que lindo. How are you? Fine, got it. How much does it cost one wallet? Vende billeteras el hombre. ¿Cuánto vale? No, mirá Luis para vos. ¿Cuánto dicen que vale una billetera en Qatar, chiquilines? Justo, con el precio justo, Luis. Precio y 300 pesos. Uruguayo. 300 pesos. ¿Yani? Depende de la marca. No la veo. No, pero ahí no creo que te... ¿Qué querés comprar? No, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Pero yo te pensando... Daro, pero yo te... Pero tienes razón. Tienes razón. Yo te tiré el precio de una billetera artesanal. 10 dólares. ¿Y 10 dólares son 400? Yo te tiro 100 dólares. A ver, a ver, Daro, dale, a ver. Yo te tiro 50. ¿100 dólares? No, no. Acuérdense, el cambio es... El cambio es... Sí. El cambio es un Qatarí, 10 uruguayos. O sea, un Qatarí, 0,25 dólares, más o menos. Bien. A ver. How much does it cost that wallet? 30 real. ¿Eh? 30 real. 30. 30. O sea, 300 pesos. Perdón. Bien. 300 pesos. El rey del precio justo. Perdón. No por nada tenés un programa que se llama El precio justo, ¿verdad? Exactamente. No es casualidad. Me gané 2.000 pesos en órdenes de compra. ¿Quieres agarrar? Te ganaste la billetera, seguro. ¿Vas a comprar la billetera? Te ganaste 2.000 pesos en órdenes de compra. Qué gran. ¿Qué tiene? ¿Qué es todo eso? Los imanes son un regalo típico, ¿verdad? Son imanes. Voy a agarrar uno, ¿está? A ver, este está lindo. ¿Les gusta este? No me digan que no porque me costó sacarlo y si lo quiero poner de vuelta. Les gusta, ¿no? Está espectacular. Listo. How much does it cost? 100 real. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. De verdad, chicos, y fuimos al súper. Thank you very much, ¿ah? Muchas gracias. Estuvimos haciendo supermercados, estuvimos dando unas vueltas hoy también. Y los precios son muy similares y hasta más barato que Uruguay en muchas cosas domésticas. Qué loco eso. Después, si quieren, en otra salida podemos ir a hacer súper. Sí. Podemos ir al súper y también vemos cuánto sale cada una de las cosas porque realmente los precios son bastante accesibles pensando en los uruguayos. Hoy hablaba con un argentino que se estaba volviendo loco porque obviamente para ellos estaba muy caro. Pero la verdad, si te sentás a comer, ponele una cena para dos, te va a salir más o menos entre 1.500 y 2.000 pesos. Bien. Y si pensás en Montevideo, una cena para dos, una buena cena para dos. Una buena cena. De ahí para abajo. ¿Me explico? Qué bien. Perfecto. Daro, lo que veo, lo que veo antes de, no sé si tenemos que cerrar, por mí, yo sigo hasta las 5. Pero, a ver, lo que veo es que ellos no tomaron la costumbre del puño. Porque el primero como que no te lo dio porque no entendió. Y este dudó también. Me dejan pagando. Me dejan pagando. Pero va, la próxima, pero va con un choque de los 5. Es algo muy raro, Luis, porque, por ejemplo, capaz que no te dan un puño, pero vos sabés que yo he visto muchos de ellos, entre ellos sobre todo, saludarse con besos. O, por ejemplo, algo, se van a reír, algo que yo hago con mi hija, que es naricita. Bueno, lo hacen. ¿Ah, sí? Es como una costumbre o algo cultural. Sí, es rarísimo y te impresiona. O, por ejemplo, van dos hombres caminando de la mano. Bien. Que, en realidad, uno diría, bueno, capaz que pensando en la cultura, ¿viste? Y en toda esa cosa que nosotros entendimos cuando estábamos en Uruguay, era algo. Y después, cuando llegamos acá, la verdad que vimos, hay una apertura mucho más grande de la que creemos. Y también, la verdad, en la calle. Y todo, salvo por el alcohol, no pasa en mayores cosas. Por lo que nos decían también varios locales, es como un lugar muy seguro para vivir y para andar, ¿no? O sea que, en algunos temas, digo, a ver, no vamos a decir ahora que ir a Qatar es el paraíso en todo sentido, porque no lo es. Digo, pero, o sea, se habló mucho más de lo que realmente es. Te pongo un ejemplo. Venían con preconceptos de que, por ejemplo, no se puede fumar en la calle, ¿no? Y en realidad, creo que si bien ellos tienen esa decisión de que hay ciertos lugares para fumar, como está tan lleno de extranjeros, es muy difícil controlarlo. No pueden andar con cada uno diciendo, muchachos, fumen allá. Sí, sí. Entonces, eso como que está muy liberado. ¿Y saben lo que hicieron? Pusieron un montón de gente que anda con una escoba y una palita limpiando. Si vos mirás el piso, está limpio. Y, evidentemente, la gente está fumando normalmente. Digo, esas cosas se preocuparon por la limpieza más que por la represión. ¿Me explicó? Sí, sí. O sea, es que ayer, cuando tuvimos el contacto en Vamos Arriba con Lali y con Gustavo, les recordé, es una frase que a mí, por ejemplo, me va a quedar, por lo menos, el resto del Mundial. Una frase que me dijo Eduardo Rivas en la primer salida acá en Algo Contigo. Le pregunté, ¿y qué impresión te llevó? Y estoy hablando de Abu Dhabi. ¿Eh? Abu Dhabi. De Abu Dhabi. ¿Qué impresión te causó cuando llegaste al lugar? Me dice, Luis, vos mirás para todos lados y es como que todo lo hubiesen estrenado ayer. Bueno, totalmente, totalmente. ¿Y sabés con qué pasa mucho eso? Con, primero, los edificios de FIFA donde vos entrás están todos a nuevo, todos a nuevo. Y después, lo que está a nuevo es el metro. Te juro, Luis, que te subís al metro. Seguramente más adelante les mostremos también en algún informe o algo. Pero vos te subís al metro. Va a ser como ahora arranca, aparezco Forest Gump. Ahora cuando arrancaba a correr, se le juntaba gente atrás. No, decían que el metro está tan a nuevo que parece un shopping. De verdad, es impresionante la pulcritud, la limpieza. Y hay un detalle. Todo el metro es normal, con asientos en los costados, salvo el primer avagón, que está hecho, en realidad, para los locales cataríes, que tiene asientos más grandes, más cómodos, a diferencia de los demás. Entonces, vos ves generalmente la gente que son de acá, que son locales, van con eso. Pará, perdóname, Luis. Sí. ¿Cómo estamos? ¿A quién? ¿Qué le pasó? ¿Querés mandarlo al otro? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás bebiendo? Yo voy a árabe, árabe. ¿Ah? Yo voy a árabe. No entendí nada, pero bueno, viste, me llamó y después se fue. Porque no hablo en inglés, claro. Ah, es terrible. Porque claro, acá pasa eso también. Te mezclan el inglés con el árabe, o por ejemplo, te mezclan el inglés con el marroquí, o te mezclan el inglés con el hindú. Entonces, a veces hay que estar muy atentos. Hoy, por ejemplo, estuvimos en el Museo Nacional de Qatar, y la guía era una fenómena. Pero claro, hablaba un inglés medio cerrado. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, muéjame ese bol. Me dejan todos pagando, Luis. No me saludan ahí, es una cosa de locos. Ok. ¿Qué, qué? ¿Te gustas España? ¿Te gustas qué país? Cristiano. Qatar. ¿Y Cristiano? ¿Portugal también? Sí. Él dice Cristiano. Dijo Cristiano. Así que Portugal también. ¿Y tú? Ven aquí. Ven aquí. ¿Tú eres Qatarí? No hablo en inglés. No hablo en inglés. Igual con lo que me vengo cruzando, tranquilo, que no pasa nada. Si no, las inglesas famo igual. Bueno, compañeros, la... Viste que en todas partes del mundo está el que manda en cana, ¿no? O sea, no quieren hablar, no, pero habla con aquel. Sí, habla con aquel. Yo pensé que era nuestro eso nomás. Habla con aquel. No hay televisión. Pará. Y este es otro clásico. El hincha de Brasil, de Argentina, de otro país que no es ni de Brasil ni de Argentina ni de nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Uruguay, Uruguay, Luis Suárez, Fede Balbarde, Daruín Lanés, Núñez, and Edison Cavani. Bien, metió una cantidad. Ven aquí, man. Muy bien. Los jugadores de Uruguay. Sí, Uruguay. Dígame algunos jugadores de Uruguay. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos Luis Suárez, Cavani, Hernández. Núñez en Liverpool. Me olvidé de algunos jugadores. No, bro, tres de ellos. Muy bien. No me diga, Suárez, Cavani... El mismo equipo. Otro equipo. Otro equipo. Argentina. Argentina. Messi. Dybala. Agüero. Agüero juega más. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Mascherano. Maradona. Y Stefano. Y alguno que juegue ahora. Espectacular. Otro, quiere jugar. Quiere seguir jugando. Muchas gracias. No, escuchá, si me mandás unos premios... No, si me mandás unos premios... No, si me mandás una respuesta de acá. Quiere jugar, Daro. Quédate tranquilo que acá... El jugador juega. La tenemos atada con esto. Tremendo, tremendo. Hablamos después con marketing del canal que tenemos un programa acá, me parece, Luis, eh. Daro, nueve y media de la noche, puede ser, sí, nueve y treinta y cuatro. Nueve y media de la noche, exactamente, nueve y treinta y cuatro de la noche. ¿Cenaste? Hay un movimiento como si fueran las diez de la mañana. A ver. A ver. We have Saudi Arabia, we have Morocco, Tunisia, Qatar. Ok. Sí. Thank you. Daro, se corrió la bola que tenés un programa de entretenimiento en Qatar. Y están siendo participantes. Ay, ca. Ay, ca. Si me das un 0.900 y una ruleta, me vuelvo de acá, pago yo el pasaje. Olvidá. Tremendo, me encanta. Olvidá. No, está lleno de gente. Y además, ¿sabes lo que empieza a pasar? ¿Qué? La gente se quiere sacar fotos con Habbo y la copa. Ah. Mirá. Porque, claro, es de los únicos que andan con una copa del mundo. Porque no sabés lo caro que son los regalos oficiales de FIFA. Lo que son copas, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el merchandising oficial de FIFA. Tiene un precio bastante elevado. Entonces, por ejemplo, una copita como esa. Pero, perdón, permiso. De este tamaño, vale 200 cataríes, más o menos. Ah, mirá. Que son 2.000 pesos uruguayos. Pasá tranquilo por adelante que no estamos en vivo, ¿eh? Más o menos 2.000 cataríes. Bien. Y, claro, evidentemente ven una copa de este tamaño y no paran de arrimarse para sacarse una foto. Vamos a tener que conseguir seguridad también para acá. Vamos a ver cómo se la sacan de la mano. No, no, es tremendo. Guarda. La cantidad de gente... Vení. Vos tranquilo, ¿no, maestro? ¿Qué? ¿Qué estás bebiendo? Coffee. 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 To stay awake. Para mantenerse bien. No, sirvo uruguay. Me gusta Luis Suárez y Cavani. Ok. Realmente. ¿Estás de Qatar? No, soy de Tunisia. Tunisia. Ok. ¿Y tú súper chico, güey? Sí. Sí, súper Tunisia, por supuesto. Y tu güey. No, no. No, no. No, no. No, no. No pasa nada, igual. No pasa nada, igual. Ok, thank you. Welcome, brother. Have a nice night. Compañeros, dos cosas importantes. Vos prendés una luz y una cámara y es meter miel adentro de un panal. Es impresionante la cantidad de gente que se arrima. No, la verdad, y además la cantidad de cosas que hay, hay mucha cosa para hacer. Obviamente con el correr de los días y con el correr de los informes vamos a estar mostrándote de todo desde acá, desde Doha. Es increíble. Bien. Luis, la verdad. Divino. Esto es solamente una parte de todo lo que pasa acá. Acordate de lo de la ruleta porque tenemos un negocio ahí. Lo estamos pensando y el contador me está mirando de afuera de cámara. Me está haciendo guiñada. No, el contador. El contador. El contador. Ya está llamando. Está como loco. Ya está llamando a la TAM el contador. Sí. Te la manda. Te la manda. Te la manda. Daro, antes de despedirte, pará. ¿En qué se dice? ¿Cenaste? ¿Ya cenaste o no? No. No cenaste. La verdad ya no sé. No sabía. Si cenamos. No. Comimos algo. ¿A qué hora comimos algo? A eso de las 2 de la tarde. A eso de las 2 de la tarde comimos algo. No cenaste. Vos ya te veo con unas ganas. Vení. La última. A ver, dale, dale. Vení. Dale, dale. Venís. No, ¿sabes lo que hacen? Me espabean y después cuando voy con la cámara se van. Arruba. ¿Eh? I want to taste some coffee. Ok, ok. Me voy a tomar un café porque como no cena. Es como lo que le ponen al café, Daro. Estamos felices porque es Qatar el primer país árabe que hace este gran evento. Estamos muy, muy felices. Soy de Egipto. Yo apoyo a Qatar. Qatar es el primer país árabe y islamico que hace este gran evento. Está buenísimo lo que él dice. Y es lo que destacan muchos que Qatar se puso la camiseta y se puso el equipo al hombro para crear esto y para generar también un mundial que, bueno, como ustedes decían, hay blancos, hay grises, hay cosas complicadas. Gracias, maestro. Vení. Chin, chin. Espectacular. Y pasan todos por adelante la cámara. No pasa nada. Bueno, nos vamos tomando café. Ah, pero está caliente. Probálo, probálo. Probálo. Podés probálo. Fíjate, no te quemes. No te quemes. No te quemes. No. Sin azúcar, dice que se lo tome así nomás. Wow, it's really good. Yes, yes. ¿Está bueno? Wow. No, está riquísimo. A mí no me mienta. Arabic coffee, no. It's really sweet. ¿No? Este es re dulce. Es muy dulce. No, sin azúcar, dice que. Le puso como 10 cucharadas. ¡No! ¡No te viste! 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 Ya le robaron la copa. ¡Pará! Le robaron la copa y desapareció. ¡Ah, no! Está ahí atrás tuyo, atrás tuyo. No sé dónde está Jao. Ahí está Jao. No, no. Esto es maravilloso. Y esto recién arranca. No arrancó el Mundial. Sí, sí. Imaginate lo que va a ser. Por Dios. Va a ser una locura. Me estoy quemando mal. Claro. ¡Ja, ja, ja! Así que si les parece... ¡Chau, Daro! ¡Chau, querido! Los dejamos siendo ustedes. ¡Vamos arriba! ¡Chau, chiquilines! ¡Qué lindo hablar con ustedes! ¡Abravo, Darito!